Diego Maradona se convirtió en una de las figuras más importantes del mundo deportivo. Gracias a su carrera en el fútbol, se ganó el corazón de los aficionados argentinos y de todo el mundo. Por ello, algunos de ellos han creado una religión especial para adorar al pelusa, la iglesia maradoniana. La iglesia, en honor a Maradona, rinde tributo a la carrera del futbolista, en la cual conmemoran las fechas más importantes del jugador a lo largo de su carrera. Aunque puede parecer un fanatismo radical, los creadores confiesan que son solo un grupo de seguidores. El 30 de octubre de 1998, en la ciudad de Rosario, Alejandro Verón y Hernán Amés, se derrubaron el cumpleaños de Maradona, diciendo que hoy ha nacido Dios. La festividad se repitió en los años siguientes, aunque en 2001 tomaron la decisión de organizar algo más grande. Con la mente de hacer algo distinto, Verón y Amés organizaron un evento masivo donde verían videos del pelusa. Tras esto, 120 personas se reunieron y aquella noche del 30 de octubre prometieron ser fieles al exfutbolista argentino. Cuando Maradona se retiró del fútbol en un partido con Boca Juniors, 52 miembros de la llamada iglesia maradoniana se hicieron presentes en la bombonera, con una mente que decía, Iglesia maradoniana, la mano de Dios, Rosario. Se hicieron notar ante el público. Por consiguiente, el culto comenzó a tomar popularidad en Rosario, más tarde en otras localidades de Argentina para expandirse en todo el país. Y finalmente en otras regiones como España, Italia, México, Brasil, Chile, entre otras. Festividades. El día más importante de la iglesia es el 30 de octubre, el cumpleaños de Diego Maradona. Una noche antes, los maradonianos se reúnen para celebrar el nacimiento del argentino. Cuando marcan las 000 horas del día 30, se realiza un brindis parecido al de Año Nuevo. Así mismo los adornos de cada sitio cumplen con colores albicelestes e imágenes de maradona. Incluso pueden un árbol de navidad, pero con detalles característicos del pelusa.